Una de las mejores opciones para llegar al centro de la ciudad desde Pantitlán es la línea 4 del Metrobús. El recorrido abarca las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Esta conecta con las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B del Metro, así como las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús y líneas 1 y 2 de Trolebús. Además de la tarjeta de movilidad integrada, puedes usar relojes inteligentes, celulares, tarjetas sin contacto y tarjetas bancarias para acceder al servicio.